nos despertamos, viste que divino papá que ahorita dejó quedarte en la escuela hoy es un día de descanso, si no después vamos siempre a la escuela que nos encanta es más, si te portas bien, el miércoles que viene, capaz que hacemos lo mismo nos quedamos un día en casa a descansar pero este miércoles es el próximo nada más ¿eh? ¿qué te parece? viste que bueno que es papá es un amor papá ¿así que soñaste con Star Trek y con Star Wars? sí wow qué lindos sueños que tenés, superproducciones son a mí me encanta Star Wars ¿sí? sí ¿y Star Trek también? sí sí ¿sí? ¿sí?